¡Hey, hey, hey! ¿Cómo andáis, gente? Pues yo con los pies, como siempre. Bienvenidos. Venimos una vez más a Skyrim. Y hoy, sin duda alguna, se va a liar parda, ¿de acuerdo? Y no lo digo por ningún oso pardo, en absoluto. Es porque ha ocurrido cierto detalle en la hermandad oscura relacionado con Cicerón. Recordad, misión, yo diría que ya que antepenúltima, ¿vale?, de la hermandad oscura. Sí, porque es que era esto, esto y esto, o sea... Yo diría que sí. Así que se va a liar pardita. Pero bueno, vamos a ver. Tú intenta relajarte, Bisara. Deja que el elixir haga efecto. Pronto te sentirás mejor. Ah, gracias, querida. Eres muy amable. El corte de ese bufón tiene mala pinta y duele tanto como parece, me temo. ¡Maldición! Esto nunca debería haber pasado. Sabíamos que podía pasar. Lo sabíamos y aún así bajamos la guardia. He de admitirlo. Hasta a mí me está costando no estar de acuerdo contigo. Maro está muerto, lo sé. Pero ahora mismo tenemos problemas más graves. Ok, ok. ¿Abrila mencionó algo sobre Cicerón? Ese estúpido se volvió completamente loco. Hirió a Bezara, intentó matarme y luego huyó. Sabía que ese lunático no era de fiar. Me temo que es cierto. Cicerón era como un torbellino en miniatura, cortándolo todo a su paso. Habría tenido su gracia si no hubiera intentado asesinarnos a todos. No te olvides de sus parloteos y desvaríos. Decía que la Madre Noche es la verdadera líder de la hermandad oscura y que Astrid se limitaba a fingir. Mira, hay que resolver este problema. Y vas a tener que encargarte tú de solucionarlo. Aquí les queda. Quiero que encuentres a ese necio miserable y pongas fin a su vida. Pero primero encuentra a mi marido. Asegúrate de que estés sano y salvo. Tras el ataque, Arnbjörn montó en cólera. Cuando Cicerón se marchó, Arnbjörn se fue tras él. Ambos desaparecieron en la espesura. Registra la habitación de Cicerón. Tal vez encuentres pistas que arrojen algo de luz sobre su paradero actual. Avísame tan pronto averigües algo. Yo tengo que reunirme con Bezara y calmar los ánimos de todos. Superado por un necio. ¿Quién es el necio ahora, eh? Calla, Bisara. Fuiste muy valiente. Si no fuera por ti, Astrid podría estar muerta. Tiene razón. Siempre estaré en deuda contigo, querido hermano. Ahora estate tranquilo. Tú, descansa. Bisara, ¿a qué nos vas a contar? Uy. Solo me duele cuando me río. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! Vale. ¡Ja, ja, ja! Eso no me lo esperaba. ¿Alguna opinión sobre la situación actual? Sí. No subestimes a Cicerón. Es fácil burlarse de un hombre así, tan pequeño e idiota. Es fácil subestimarlo, pero no cometas el mismo error que yo. Ok. Ve con cuidado. Creí en Cicerón. Cicerón disipó cualquier compasión que pudiera sentir por él cuando hirió a Bezara. Mata a ese idiota y zanja el asunto. Buah. Adelante. Haz lo que debes. Ese condenado bufón pagará por lo que ha hecho. No hay ninguna forma de solucionar esto. Mira, la hermandad oscura es una familia. Este santuario es una familia. Y siempre hemos acogido a los rechazados por la sociedad. Hombres lobo, hechiceros, vampiros eternos de 10 años de edad. ¿Qué diferencial? Lo cierto es que casi todos los lunáticos que he conocido me han caído bien. El problema de Cicerón no es su locura, sino su obsesión por llevar un estilo de vida anticuado y desfasado. No. Los métodos de la Madre Noche sencillamente no son los nuestros. Él no lo aceptaría. Y ahora tendrá que pagar el precio. Muy bien. Es que algo ofendido, Cicerón. No, nada. Al menos que yo sepa. Bueno, a decir verdad, no he sido muy discreta últimamente a la hora de expresar mi frustración por esta situación. Obedecer a la Madre Noche, siendo tú su oyente. Es ridículo. No te ofendas. Puede que Cicerón me haya oído hablar con los demás sobre la Madre Noche. Y quizá no fuese del todo respetuosa. Pero llegar tan lejos, intentar asesinar a la líder del santuario... Cicerón debe pagar esta afrenta con su vida. No hay otra opción. Vale. Ah, bueno. Continuado, bufón. Tenía que haberme... Ir a por Cicerón ahora sería absurdo. Ese ridículo bufón está en estos momentos digiriéndose en el estómago de Arn Bjorg. Hazme caso. Tienes gente a la que matar. Vaya. Vale. Tal vez me equivocase. Puede que el hecho de que Cicerón haya venido no sea lo mejor que podría haber pasado. Pero ni siquiera yo pude prever esto. Bueno, ya sabes lo que dice. Si la vida te da limones, ve a matar a un payaso. También, también. También dice eso. Quema vivo a ese pequeño bufón. Si en veras son unos cachondos aquí en la Madre Oscura. ¿Qué se va a decir, no? Uh, aquí voy. Nah, pero tonterías. Ah, bueno. De hecho, estoy por coger todo lo que pueda. Antes de que sea tarde. A ver. Nada más. Tenemos un panillo de la muerte. Pero no veo así nada del plan, ¿sabéis? Me noto que se mueve mal, tío. Me da rabia, pero bueno. Vamos a leer los diarios, ¿vale? De nuestro gran ex amigo Cicerón. Un ser tan esperpéntico como él. No, por aquí no era. Leñe. Por aquí. A ver qué nos puede contar. Una apetición para él solo, ¿sabes? En plan, te vas a quejar. Volumen final. ¿Él tendrá todos los volúmenes o algo? A ver. Volumen final. Bueno. 32 casos de la cuarta era, he escrito las cartas, muy educadas, muy oficiales, para Astrid en Skyrim. Su santuario sigue en pie. Aún funciona. Pero, ¿cómo? ¿Cómo? Si no hay oyente, no puede haber sacramento negro y sin sacramento negro no hay contratos. Bueno, quizás no estés en lo cierto, porque han habido sacramentos, ¿no? Su familia puede abandonar los métodos antiguos y seguir sobreviviendo, seguir matando. Pero, ¿esa familia sigue siendo hermandad o es algo distinto? ¿Algo nuevo? ¿Algo diferente? ¿Algo malo? Algo malo. Ahora, ¿sí debemos ir? De manera, zarparemos ella y yo, en un navío sin ningún desvío, rumbo a la mar sin dudar. Estrella espertina, montaera. Mareado y harto. Perdón. Harto y mareado, del meneo paraca. Allá, yacuyá. Tirado por las olas grises, grises. He estado leyendo sobre Skyrim, sobre los viejos días, los buenos días, los métodos antiguos. Una vez zumo otro santuario. Un santuario en Lucero del Alba. Qué cantidad de puntos y comas, tío. Un santuario en Lucero del Alba. Bueno, antiguo y fuerte. Bendecido por Cicis, Cicerona irá allá. No necesita Astrid. La madre y yo nos acostumbraremos allí, y ella por fin me hablará, y juntos reconstruiremos los métodos antiguos. La contrasina es mía. La he encontrado, en una carta tan antigua como el santuario mismo. La puerta negra preguntará, ¿la mayor ilusión de la vida? Yo debe responder, inocencia, hermano. Al fin un espacio, un lugar que llamar mío. Un refugio digno del bufón de corazones. El santuario es mi hogar. Tal como me había atrevido a desear. Frío y oscuro y encantador. Mi santuario. Santuario frente a todo. Conozo cada esquina, cada sala, cada recoveco y cada hueco sombrío. Mi santuario. Mi tesora. Los guardianes saben quién soy yo. Me reconocen como guardián. Dejan en paz al pobre Cicerón. Con la gran bestia fea. Eso ya es distinto. Con la gran bestia fea. Me comería si pudiera, pero para atarme, triturarme, tendría que encontrarme. Cicerón se encarará de que no suceda. Porque tengo el santuario. Santuario frente a todo. Está como una chota al pobre. El santuario es la seguridad y la salvación. Pero hay silencio. ¿Qué silencio? Doy mi amor a nuestra impía matriarca. Doy mi risa yablemente. Pero no la oigo. El silencio ha vuelto. Ahora que soy risa, y ya no oigo risa. Vuelvo a oír el silencio. El silencio del vacío. Cruza el tiempo y el espacio. Su silencio es ensordecedor. Una vez más. Madre mía. La madre y el guardián deben irse. No soy el oyente. Y nunca lo seré. Pero soy el guardián. Debo servir la voluntad de mi madre por encima de la mía. Debo encontrar a su oyente. Debo mostrar a Astrid lo equivocada que está. La belleza y necesidad de los métodos antiguos. He enviado la carta a Astrid. Nos marcharemos pronto. Precisamente aguantará este santuario como su santuario. Un lugar en el que descansar y ganarme la vida. Porque una vez más vuelvo a tomar la espada. Y le mandaré más cuantas armas afortunadas. Cuando la belleza salga según me plazca. Y se le fue la pinza. Completamente. Ahí está. ¿Dónde están los otros volúmenes, tío? Solo hay uno. Tiene que haber más. Volumen final. Significa que había... Que hay más volúmenes, ¿no? Supongo. Si no, no tendría ningún sentido. Pero bueno. Ya que sí. Vámonos. Vámonos a... Hablar con Astrid. ¿Esa especie de santuario... De la hermandad en Lucero del Alba? ¿Has dicho? Tengo cositas que comentarte, Astrid. ¿Has encontrado algo? Bueno. Sí, el diario de Cicerón. Poco más. Bien, bien. ¿Dice a dónde puede haber ido? A un santuario... De Lucero del Alba. ¿El santuario del Lucero del Alba? ¿Para qué? Da igual. Eso no importa. Tienes que irte. Ya. El tiempo es oro. Así que te llevarás mi caballo. Se llama Sombra. Lo encontrarás fuera, junto al estanque. Digamos que es... Uno de los nuestros. Busca a Armjorn. Asegúrate de que mi marido está sano y salvo. Y luego... Envía a la mezquina alma de ese bufón al vacío. En tantos pedazos como puedas. Vale. ¿Qué sabemos sobre el santuario? Que es muy antiguo. Al parecer fue uno de los primeros santuarios de Skyrim. Ya hace casi cien años que la hermandad no lo utiliza. Si dices que Cicerón ha ido allí... Es lógico pensar que está familiarizado con él. Eso significa que tendrás que luchar contra él en su propio terreno. Ve con cuidado. Vale. Vamos para allá. Acogía ese botarate en mi hogar. Y así es como me lo paga. Let's go. Vamos hacia el santuario de Lucero de Alba. Y vamos a dar matarle al bueno de Cicerón. ¿Vale? Y ahora, por supuesto, contemplaremos al nacimiento de Sombra. Ese sonido da bastante mal rollo, tío. Es en plan que hay algo detrás mí o algo. Esto no es agua, ¿verdad? Ahora Sombra es nuestro. Es el mejor caballo que verás en el juego. Aparte del caballo esquelético de uno de los DLCs. ¿Vale? Pero bueno. Ah, se mantenía apretado para correr. No, vale. Sí corría. Está bastante bien. Además, creo que es inmortal, ¿vale? No estoy seguro, pero creo que es inmortal. Y luego, también, el tema está en que nos seguirá a todas partes, ¿vale? Hasta que se buguee. Porque llegará un momento en que se bugueará el pobre Sombra. Qué bonito que dice. Con esos ojos rojos. Rojos, rojos. Pero rojos como... Uy, como el ocaso, ¿no? Vamos a ir a Santuario, que estaba aquí, ¿cierto? Y vamos a ver cómo está Abjon. ¿De acuerdo? Vamos a ver en qué estado se encuentra. Que creo que no va a ser el mejor de todos. Pero bueno. Se habrán quedado un poco en tablas su combate. Ahora veremos. Ya veis, hay nivel 66. A punto puntito del nivel 67. En verdad, no sé qué subir ya a estas alturas. Aquí vemos a... Bueno. Con esos super pies, ¿no? Pies planos de Abjon. Los pies aquí no son en punto fuerte del juego, precisamente. Porque parecen dos masas de pizza eso de ahí, tío. Mira. Mira eso. Tenía que haber supuesto que Astrid te enviaría. ¿Qué me puedes contar, Amjon? No tienes muy buena pinta. Tenía que haber supuesto que Astrid te enviaría. Sí, ya me lo has dicho, eso. Ya me lo has dicho. Te han herido. ¿Qué lo has notado? Sí. Tengo que admitir que ese pequeño bufón sabe usar el cuchillo de la mantequilla. Pero no te preocupes, di tanto como recibí. ¿Y dónde está ahora? Ahí dentro. Al otro lado de la puerta. Un viejo santuario, por lo que parece. Lo habría seguido, pero no conozco la frase. Conozco la frase. Yo me encargo de Cicero. Vete a casa. De acuerdo. Me has convencido. Dudo que te fuera de mucha ayuda. Ese pequeño petimetre me ha cortado bien. Pero le di un buen tajo. Estoy bastante seguro de haberle cortado una arteria. No sé qué encontrarás ahí. Pero probablemente podrás limitarte a seguir la sangre. Ya sabéis que Arjun es un hombre lobo, ¿no? Eso es importante. No puedo darte un... Dame un favor y mata a ese bufón. Un par de veces para asegurarnos. No puedo darte una poción de vida. Dame un favor y mata a ese bufón. Un par de veces para asegurarnos. Preparados para la voz tenebrosa. La mayor ilusión de la vida. Inocencia, hermano. A ver, esto yo... A ver, yo vine por aquí ya un día, ¿vale? Explorando y me dio por escuchar esta voz tan increíble de la Puerta Negra. Así que... Ya apreté todo esto. Los sueños son reales y las realidades en vez de en verdad un sueño. Felizmente casados. Donde vista una mujer... Una mujer por la mitad. Vale, igual. De hecho, creo que cuando hicimos la exploración del lucero del alba, vimos esto... Creo que no. Inocencia, hermano. Se te da la bienvenida. Pero es de punto con esta voz siempre. Entramos. Ayer a Cicerón, con su magia, sus altavoces y su sistema de... ¿No? Su sistema de... Digamos, de micrófonos, nos hablará en todas partes. ¿Qué tenemos por aquí? ¡Oyente! ¿Eres tú? ¿Sabía que vendrías? Envía a los mejores para derrotar a los mejores. Astrid sabía que su lobo estúpido no podría matar al astuto Cicerón. Bueno, te ha dejado en las últimas, ¿no? No es que estés para tirar cohetes. De hecho, si no lo matásemos... A no ser que cauterizara la herida, cosa que... A ver, dejándome la dos métodos de curación de Skyrim, que son bastante curiosos... No sé yo si sobrevivirá, si sobreviviría, solo cauterizando. Así que... Cuidado. Ya sabéis. Esto, en verdad, es una trampa mortal. ¿Qué pasa? Estáis durillos vosotros, ¿eh? ¿Cómo te vienes? ¿No sabes con quién estás hablando? ¡Oh, Dios! ¡Qué fantasma! Con espadas de cristal van, ¿eh? De hecho, está súper bugueado, tío. No puedo pillar ni una espada de cristal, eres un borde, de verdad. Eres un maldito borde. Esto lo recuerdo como... ¡Buah! Lo recuerdo perfectamente. Esto va a quedar muy bonito en un futuro. A ver. Hay que ir al pedestal de la Madre Noche, etcétera, etcétera. Bueno. Está roto. Mirad cómo se ha roto. En plan... Lleva mucho tiempo abandonado y se ha roto la imagen. De Sifis, que es la que iría ahí, por cierto. Ajá. ¡Ay! ¡Pincha! ¡Me pincha! ¡Mi casa está bien defendida! ¡Noooo! ¡Puntilloso con los detalles! ¡De dar la puntilla! ¡Me lo pilles! ¡Ay, que me muero de pincha! ¡Tú! Pero vamos a ver. ¡Dios! Es que... Es que... Entre que... Me preocupo que Adelaida haya muerto. Que no ha muerto. Porque menos mal. El otro. Disparándome, tío. Va. Esto va a ser una pelea. Que te cagas a... Arco, eh. Es que no queda otra. Pero si no me va a matar. Y no quiero eso. A ver. ¿Dónde está? ¿Es normal? Ah, me ha salido. ¡Mírale, mírale, mírale! Está abajo. No puede subir, eh. ¡Hijo de... Con cuidado, eh. Que nos va a matar al final. Ahí, ahí. Le tenemos. Maldito mando. Si no se... Se moviera solo. ¡Qué rabia, tío! De verdad. Pero bueno. ¡Tudo que nos mata! ¡Uh! Uy, que voy a matar a Adelaida, eh. Cuidado que no se mueva mal. Que mato a la chiquilla seguro. ¡Eh, eh, eh! Que no se levante, eh. Que te estoy viendo que te levantas y te voy a matar. Que os jugáis que la mato, eh. Mira, 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 mira. ¡Mira! Es que te mato, es que te mato. A ver, ahí está. De verdad. Mira, de verdad. Al suelo, tú. Joder. Como era lía, eh. De verdad. Vamos a aprovechar y meterle un par en la cabeza. Bueno, ahora se cae. De hecho, vamos a empezar a empezar. Vamos rápido, 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 rápido. Rápido. Ahí estamos. ¡Muro yo! Mira, es que otra vía de persona. Que te mueras ya. ¡Ah! Gracias. Está usted bien. Sí, me voy. Vale, perfecto. Oye, y que la cosa está dura, eh. De hecho, me voy a quitar el arco ya. Y creo que va a ser muy importante ponerse gran curación. ¿Qué pensáis? Va a irnos de fábula. Básicamente. ¿Cómo está esto? Mirad la sangre. Vamos a apartar esto. Venga, si haz tu truquillo de magia. Venga, si se muere solo, ¿sabes? Tú muérete. Uy, que mato a la ira. Uy, 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 que mato a la ira. Ya sabéis cómo va esto. Lo mato al compañero siempre. Vale, vale, vale. ¿Cómo va esto? Te tengo miedo. Perfecto, ya está muerta. Cuidado con este. Toma son flies. Dios, casi se mete dentro. ¡Muere! ¡Muere! Vale. ¡Uh! Es que encima estos no se pueden lootear, tío. Sois un poco hijos de mala madre, chaval. Y por aquí algo más. Hay unas perdidas. Varias pociones chetas que voy a llevar. La elección de puntería, fuego y oscuridad. Un mapa. Ese papel debe estar más podrido ya. A no ser que le haya puesto Cicerón relativamente hace poco, ¿no? Pero no sé. Y unas cuantas armas. Que bueno. Fecha élfica. O sea, espada élfica, arco élfico. Bla, bla, bla. ¿Qué más tenemos por aquí? ¡Sigues con vida! ¡El Cicerón respeta tus aptitudes! Pero, ¿por qué no bajas un poquito el ritmo? ¡Ya no soy lo que era! Sí, sí, no. Se nota, se nota. Ya la sangre sigue por aquí, ya veis. Ya sea, no sé cómo seguir. Seguir la sangre es un poco como jugar a, ¿no? Un juego de 8 niños, 8 años, pero bueno. ¿Qué tal? Vamos a morir un rato. Vale, tenemos a alguien detrás, ¿eh? ¡Ah, vale! Está muerto este ya. ¡Uy, uy! Este está fuerte. ¡Uh! Que está fuerte el payo. Está muy fuerte el payo. Vale. ¡Uf! 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 Vale, vale, vale. ¿Dónde estás? Este es muy duro, tío. ¡Qué cabrón azar! ¡Uf! Vale, 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 vale. ¡Uf! Menos mal. Ahí está ahora. No sé cómo arreglar mandos. Si no, lo arreglaba ya. Lo que pasa es solo con este. Tenía que utilizar más el negro. No sé. El blanco este es más nuevo y va peor. Cosas que pasan. El hombre no está aquí seguro. Obviamente. Tendríamos que meternos por ahí. Y mirad. Vamos a abrir este atajo, ¿vale? Y bueno, un poquito más cerca. Pero si no recuerdo mal, esto va a estar un poco plagado de bestias. Así que con cuidado, ¿vale? Aquí no hay nada. Vale. Continuemos por aquí. ¡Bum! ¡Qué frío! Esto te encantará. No formaste parte originalmente del santuario. Sí. Digamos que eres un añadido forzado. ¿Un forzado por qué? ¡Ah! Ven, lo verás. Sí, sí. Todo lo hace las carchas, ¿no? Hay que ser muy inteligente, ¿no? Para saberlo. ¿Por qué ponen trampas aquí, tío? Supongo que era para cazar. Para que... Este muchacho, bueno, pues comiera un poco. ¿Por qué ha pasado por aquí? O sea, él ha sido quien ha roto la imagen de Sissis. Tanto respeto, tanto respeto y después no eres nada. Vaya, hombre. Hola, ¿qué tal? U the Frick. ¿Cómo? Amada y burlada. Oye, este deberías entenderlo. Pero Voodoo the Frick no es rival para nosotros. Es un troll de la escarcha. Parece una mezcla entre de la escarcha y es muy feo, tío. Es un modelo diferente, ¿verdad? De este no me acordaba nada. Y de hecho, los vídeos que yo veo sobre los que Arim no hablan de él. Curioso, tío. Mira con el anillo. ¡Ay! Esta contaminación. Un Skiver, tío. Un Skiver no tiene nada absurdo que hacer contra esta bestialidad. El camino principal es este, como podéis ver. Pero vamos a mirar si aquí arriba hay algo. Que no creo. Como suena así el hielo, ¿sabes? Increíble. ¡Ah! Ah, no, me saqué de otro camino. Me he flipado. ¡Uh! ¿Esto es un santuario? ¿A quién? O esto lo ha hecho... Hicieron todo. Imposible, ¿no? ¡Uh! ¡Uh! Pergaminitos. Los llevo para casa. ¡Ah! Otra cabra. Los cuernos. Vamos a morir los granates, tú. ¡Wow! Pues vais a flipar. Cuando tengamos la corona de Valenzaya, vamos... Vamos a ser un poco, lo que viene diciendo... La persona más rica de Tamriel. Más rica que el emperador. Pero de sobra. ¡Cicerón! ¿Dónde estás? ¡Cicerón! ¡Uy! Ya está ahí. Está lejos, pero... Cerca, ¿sabes? Te damos esto. ¡Muy buenas! ¡Guau! Se acaba de despertar toda la jungla, ¿sabes? Pero bueno... Vamos a mirar si aquí en algún ataúd... Nunca hay nada en los ataúdes, tío. Están siempre vacíos. Es unos... Unos osos, de verdad. Venga, va a acercaros. Si no lo tengo todo el día. ¡Dale! ¡Ula! Pues sí que se le ha acercado, sí. Madre mía, cierra tu luz, chaval. ¡Vamos! Luchar contra mí. ¡Ven aquí! ¡Maldito espíritu anticuado! ¡Papá! Cicerón, admite que creía que ya habrías muerto. ¿Y si olvidamos todo esto? ¿Eh? Agua pasada no mueve molino. Perdón... ¿Qué me dices? Vaya, ese ataúd está lleno. Y resulta que es un poco diferente a los otros, creo. A ver, dejadme confirmarlo. Sí, es el único ataúd diferente y tiene cosas. A ver, eh... Cicerón, creo que no es el más adecuado para empezar a poner refranes de por medio, la verdad. Oye, para el refranes son para el hombre inteligente de la vida y tú no lo eres. ¡Me cago en la hostia! ¡Bruta! ¡Venga! Pues acabo de matar, loco. ¡Me cago atrás que va! ¡Venga, otro! ¡Oh, perfecto! ¿Qué tal? ¿Así está? ¿Obrillo o nada? Dios, cómo ha caído, tío. Lo he llevado por delante, pero... ¡Guay, guay! A un ataúd... ¡Qué va! Si eso es... Están todos vacíos, tío. Esto... ¿Será por aquí? ¡Uh! Vale, muy difícil. ¡Qué contrariedad! A ver, a ver, Aisha, por detrás, por favor. A la cara te lo metes a bro esto porque... Vamos a estar aquí cinco años, por lo menos, para abrir esto. Ya sabíamos, ¿no? Ya sabéis cómo va esto. Paciencia. Y encima es muy difícil. Espero que valga la pena, tío. No vale, no vale, no está valiendo. No vale para nada. Vamos a tirar hacia la derecha, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver que sea por allá. No. Buah, me estoy cagando en todo, tío. No. ¡Ah! Cómo cuesta, eh, pillarle el tranquillo a estos, tío. Vale, lo tenemos, lo tenemos. Pero no, todavía no. Con los muy difíciles se puede estar o un siglo o un minuto. Os lo digo yo, en serio. Son tan complicados que se puede estar o mucho rato o muy poco. Vaya. 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 Ahí está. Uy, me pasó cinco polos, ¿verdad? Ahí estamos. Es que te exasperas. Llega un momento en que te desesperas con este tipo de tal. Muy bien. Un mandoble daédrico de invierno. A esto lo vamos a dar la tarea porque tenemos un pequeño problema de peso, ¿no? Madre del amor hermoso. Pero estas cosas... Buah. Solo con esto me saco el mes. ¿Quieres morir ya? ¡Aquí no te queremos! ¡Vá, hombre, tira ya! Pues... Hombre. Aparecería que llevar esas... Hostia, tengo el bastón aquí todavía, ¿no? No lo puedo creer. Final de Fidiniel. Me encanta el nombre, tío. Pasa que es un arco normal. Con un encantamiento normal. Que podrías encontrarte en cualquier otro tipo de cosa, ¿no? ¿Qué hago con flechas de acero? ¿Y de hierro? Yo a veces no entiendo. Pero bueno. Vamos a darle esto. Seguramente utilizará este. En efecto, utilizará el encantado. Porque tú eres muy lista, ¿eh? Te sigo, entonces. Vamos a tirar todo esto. No lo quiero para nada. ¡Hala! Ahí se queda. Ah, ¿por aquí hemos venido? Ah, por aquí, sí, sí. Lo tenemos ahí delante. ¡Por si te consuela! ¡Me siento un poco mal por lo de Betara! ¡Ese lagarto vamos a interpuso! ¡Ah, dime que ese enorme perro verjero se ha desangrado! Lo siento, pero no has tenido tanta suerte. ¡Madre mía, tú! ¿Pero aquí qué ha hecho? ¿Ago mitad o sangre ha hecho? ¿Sabes? Y ahora llegamos al desenlace de nuestra obra. ¡El gran final! Ah, si ahora coge y me voy, ¿qué pasa? Me voy, ¿eh? Lo hago. Lo puedo hacer. Bueno, a ver. Mientras no me bugue... Está bien la cosa. Me voy, ¿eh? Me voy. Ahora cuando habla. Pero mátame, hijo de... ¿Sabes? Esto no se lo espera al juego. Es como... Stanley Parabol, ¿era? Será muy bueno, tío. Muy bien, Cicerón. ¡Me has pillado! ¡Me rindo! Solo existe un remedio para tu locura, Cicerón. Yo. Ah, eso me gusta. Muy bueno, muy bueno. Qué creativo. Pero... Matarme sería un error. Oh, sí. Eso desagradaría a nuestra madre, ¿no? Porque también es tu madre, ¿verdad? ¿Oyente? ¡Vete! Déjame vivir. Dile a la pretendiente Astrid que has cumplido, que has apuñalado, estrangulado, ahogado al pobre Cicerón. Una mentirijilla de nada. Obete del santuario. Nunca he hecho la opción de irme del santuario. ¿Qué pasaría si nos fuéramos? Estoy seguro de que nos acabaríamos arrepintiendo. Obviamente, Cicerón es un peligro, pero a más no poder, ¿vale? Y yo siempre me he matado. Siempre. Lo siento, Cicerón. Se acabó. ¿What? Contempla el truco final del bufón de corazones. ¿Creías que ya estaba a punto de morir? Pues no. ¿Cómo? Descansa en paz. Si es que Sifis te lo permite. Bueno, y eso ya a nivel personal. Eso es lo de siempre, no os preocupéis. Por supuesto, el cofrecito. Rico, rico, rico. Círculo de protección. Lo voy a vender. No, hostia, ¿en serio? Madre mía. Me alegro de que... ¿Qué quieres que lleve? Ah... Voy a ver el final de Firiniel. Ya me lo guardaré en casa. Es que no sé dónde guardarlo, de hecho. Aquí, por cierto, bueno, os comentaré una cosa en cuanto cabemos el lore, ¿vale? De la Armandad Oscura. Os comentaré una cosilla bastante curiosa que descubrió un familiar mío, ¿vale? Una de mis hermanas descubrió lo que se hallaba detrás de ese misterio. Veamos. Arbjorn ya se ha ido. Ha dicho, venga, hasta luego. Pues, por cierto, no os lo he comentado. Que menuda pateada se tiene que meter uno para venir hasta aquí, ¿vale? O sea, nosotros solo mirad. ¿Sabes? Estamos aquí. Estaban aquí y... ¡Uepa! Se han ido hasta aquí. Menuda pateada. Eso tienes que... Eso... Vamos, a nivel... A lo que sería... A nivel realista tardarías días en lograrlo, ¿vale? Vamos a ser sinceros. Vamos al santuario original... Bueno, original. Santuario de toda la vida. A informar de que Cicerón ha... Bueno, fallecido entre extrañas circunstancias. A puntito de nivel... A puntito de nivel. A puntito de subir de nivel. No queda nada, no queda nada. Estamos ahí. Centuario de la Armada Oscura. A ver, ¿qué nos pueden comentar? ¿Nos darán alguna recompensa? Ya lo veremos. Nos queda muy poquito de la Armada Oscura. Muy, muy poquito. Pero aún se va a liar más que esto. A ver... Astrid. Arm Bjorn está a salvo y te doy las gracias por ello. ¿Pero qué has sido del loco? ¿Ha muerto Cicerón? Sí, Cicerón ha muerto. Excelente. Una vez más has demostrado tu habilidad innata para el asesinato. ¿Sabes qué? ¿Por qué no te quedas a sombra un poco más? Es un buen corcel y hace tiempo que no cabalga todo lo que debería. Y ahora que hemos resuelto el problema de Cicerón, podemos volver al asunto que nos ocupa. ¿Te parece? ¿Cuál será mi próxima tarea? Debes acabar con un objetivo más antes de que podamos atentar contra el emperador. Es cierto. ¿Por casualidad has oído hablar del gastrónomo? ¿Has leído su libro de recetas? Se ha convertido en un fenómeno de masas. El gastrónomo tiene previsto cocinar una cena especial para el emperador. Debes matarlo, robarle su salvoconducto y hacerte pasar por jefe de cocina. Festo se encarga de dirigir esta parte de nuestro plan para el asesinato. Está a punto de descubrir la verdadera identidad del gastrónomo. Ve a hablar con él. Muy bien. Completado el remedio de la locura y empezaremos con ya casi el final receta para un desastre. ¿Vale? Eso siempre, Astrid. Siempre. Hablaremos con Festo, ¿vale? Que es el hechicero cascarrabias. Gruñón. Cabezón. Cabezota, como quieras llamarlo. Ah. Vale. Y hasta aquí la misión de lo que viene siendo esta locura frenética de Cicerón, ¿vale? Un personaje muy concurrido en la serie y que hace actos de presencia en la misión Un Entierro Postergado. Una misión que por lo menos diría que tiene ya unos ciento... Más de 150 episodios, ¿vale? Hace mucho que la hicimos y que puedes omitir, obviarla, ¿vale? Sin querer porque es muy fácil y estoy seguro de que hay muchas más misiones que yo desconozco. Así a nivel misiones, a nivel pequeño, ¿vale? Cositas pequeñitas, no muy importante. Pero bueno, queda poquito, como os digo. Pero como siempre digo, camaradas, que no os habéis aburrido mucho, vamos a la siguiente aventura.